La Universidad Autónoma de Occidente es la anfitriona del primer encuentro internacional de coaching, una estrategia que se ha ganado su espacio en los entornos empresariales por su efectividad para aumentar el rendimiento y la productividad. Dirigir organizaciones en ocasiones se convierte en un dolor de cabeza para muchos, por eso desde las 4 de la tarde de este jueves, expertos internacionales estarán dictando una conferencia sobre coaching y direccionamiento estratégico en el primer encuentro de coaching internacional en Cali. ¿Usted se imaginó alguna vez llegar a vivir una era en donde usted podía llegar a un trabajo y tener un gerente de felicidad laboral a la par y diferente al gerente de recursos humanos? El evento organizado por la Universidad Autónoma de Occidente con la Fundación Nexos de Vida entregará algunos tips para convertir el estrés negativo en positivo y obtener mejores resultados. El estrés tiene que ver con respuesta, por tanto ya es positivo que tú respondas, eso estás vivo. La gente que está viva responde y la respuesta va a depender un poquito del estado de salud. Cuanto mejor estoy, mejor respondo. Asimismo, hacer de una sonrisa al estilo de vida será uno de los consejos a tratar. Cuando yo creo en mí, cuando me amo, cuando en verdad valoro lo que yo soy, empiezo a trabajar por mi felicidad. El simple hecho le ande todos los días a levantarse, mirarse en el espejo y sonreírse y decir hoy será un lindo día, hoy trabajo por mi felicidad, empieza a ser el cambio. El evento tendrá lugar en el Auditorio Quincha de la Universidad Autónoma de Occidente.